Una galería de imágenes del futbolista argentino Lionel Messi celebrando el título de campeón del mundo logrado en Qatar se ha convertido en la entrada con más me gusta en la historia de la red social Instagram. La publicación en su cuenta oficial se compone de 10 imágenes que recogen momentos de la final y de la felicidad posterior del atacante, todo ello acompañado de un texto que comienza Campeones del Mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. El mensaje continúa agradeciendo a su familia y a todos los que creyeron en ellos y diciendo que una vez más los argentinos demuestran que cuando luchan juntos y unidos son capaces de conseguir lo que se propongan. El conjunto del material publicado en Instagram acumula ya más de 63 millones de likes y supera ampliamente el anterior récord que ostentaba la imagen de un huevo subida a Internet con el objetivo de sobrepasar el mayor registro previo en manos de Kylie Jenner y que en la actualidad acumula más de 56 millones de me gusta.